Nuestra ciudad de Cajamarca, así como necesita más áreas verdes, también necesita que poco a poco cultivemos más nuestra identidad como cajamarquinos. Esa es tal vez una de las principales razones que llevan a que artistas busquen dentro de lo que es nuestras tradiciones, escarben en ellas, las rescaten y las pongan en el tapete, en el tapete de lo que es el valor musical y el folclor cajamarquino. Esa fue una de las principales tareas que se propuso el señor Carlos Vergara. Uno de los principales músicos tradicionalistas y folcloristas de nuestra ciudad de Cajamarca, a quien se le rindió un homenaje en el centro de convenciones Ollanta, con los principales grupos folclóricos de aquí de Cajamarca. Y nosotros le llevamos todas las incidencias. Estamos con Abel Ollá, que es uno de los grandes conciertistas de guitarra y gran valor, músico valor cajamarquino, organizador de este evento de homenaje al profesor Carlos Vergara. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Buenas noches. El objetivo de este evento es dar el valor que merece el compositor cajamarquino Carlos Vergara, valorar su obra, todo lo que nos ha dejado. Y bueno, poca gente sabe que obras tan hermosas como la Cullanito, la Pachilla, pertenecen a este gran maestro. Y hacerle un homenaje en vida creo que es mejor a esperar, hacerle un homenaje póstumo, creo yo. Mucha música cajamarquina el día de hoy, con mucha expectativa, la gente está llegando. Y bueno, esperemos que se llene y que valoren a este maestro, que nos ha legado una riqueza cultural, musical, única, que no tiene nada que envidiar a otras zonas del Perón. Muy bien, los artistas que están participando el día de hoy, ¿quiénes son? Bueno, contamos con el grupo Payay, que han grabado la obra del maestro Carlos, el grupo Yumpay de Cajamarca, Shalo Villanueva, un gran guitarrista, el grupo Sacra, y bueno, ¿quién les habla, no? Y esperar, esperar ya a dar inicio a este evento. Ro, ¿cuáles son las expectativas para esta noche en homenaje al señor Carlos Vergara? Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Las expectativas, esperamos que el público realmente valore el esfuerzo de este gran compositor cajamarquino y venga a visitarnos, ya que estamos con todas las ganas de brindarles un espectáculo de primera, ¿no? Nos sentimos muy contentos de esta noche ofrecerles un espectáculo no solamente de música cajamarquina, sino también de música internacional y otros géneros también. ¿Qué tanto le debe la música cajamarquina, la cultura cajamarquina al señor Carlos Vergara? Yo pienso que es muy grande su aporte y creo que le debemos muchísimo, ¿no? Lamentablemente en Cajamarca ni siquiera lo conocemos, muchos no sabemos cómo es fisonómicamente y yo creo que esto es por mucha ingratitud de parte de los encargados de promover la cultura en Cajamarca, ¿no? Entonces tal vez este puede ser un inicio para el reconocimiento que se le tiene que dar. Yo creo que sí, es importante que ustedes como difusores de la cultura y de la prensa pues este se ocupen de estas cosas que son tan maravillosas porque además Cajamarca es un departamento turístico y necesita de estas cosas, ¿no? Definitivamente a los cajamarquinos le debemos muchísimo culturalmente hablando por su gran trayectoria musical a señor Carlos Vergara, el cultor de la música cajamarquina, la cuyanita, la pachilla, entre otros temas que han hecho como propios muchos de los artistas cajamarquinos que hoy son reconocidos y que hacen que su música también sea reconocida. La música cajamarquina sea reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy día se le está rindiendo un homenaje, un justo homenaje y esperado hace muchísimo tiempo atrás al señor Carlos Vergara. Este es un homenaje, un gran concierto en su honor. Vamos a dedicarles unas cachuitas cajamarquinas de la autoría del señor, perdón, de la autoría de nuestro señor Borritos Vergara y queremos comenzar con este lindo tema que se sintió la celos y amores. A ver esas mamitas, ahora sí. ¡Alegría, Cajamarca! ¡Yes, yes! ¡Alegría! Solo de lejos de mi hijo, de mi amor no puedo hablarte Solo de lejos de mi hijo, de mi amor no puedo hablarte El cariño que te tengo, lo demuestro al saludarte El cariño que te tengo, lo demuestro al saludarte ¡Alegría, Cajamarca! ¡Alegría, Cajamarca! ¿Y cómo dicen con las palmitas? ¡Venga! ¡Eso! ¡Así lo va! ¡Así lo va! ¡Así lo va! A la pie de la puyanita, a la pie de la puyanita, la china por el cholo viola, la china por el cholo viola. Se hacen cuatro mil pedazos, se hacen cuatro mil pedazos, vuelve al niño de la cola, vuelve al niño de la cola. ¡A la pie de la puyanita, la china por el cholo viola! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Vamos a la mujer! ¡Un opereis! ¡Un chile a bailar! ¡ Hasta delicious! ¡Muy bonito! Buenas noches, gracias por asistir a este merecido homenaje que le hacemos esta noche al maestro Carlos Vergara. Nos ha dejado obras muy hermosas, las cuales hay que saber valorarlas, y en su momento todas las conocimos o las conocemos, tal vez no sabíamos quién era el creador. Todo este concierto está dedicado al maestro Carlos Vergara como agradecimiento a su obra. La composición de maestro Vergara, la cuyanita, es un arreglo para el solo de guitarra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.